Todos hemos escuchado discursos como estos. Capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre. Pero también es importante, yo diría, identificar a los enemigos internos y externos. Y a los enemigos externos es el capitalismo, es el peor enemigo de la humanidad. El capitalismo es la negación de la esencia humana, del derecho a la vida, del derecho a ser. El virus más terrible que se ha instalado en el planeta. El virus del capitalismo. Pero también hemos visto o leído noticias como estas. Razón por la cual nos preguntamos, ¿es el capitalismo tan malo como lo pintan? Y si lo es, ¿por qué rastralizarlo en público y practicarlo a escondidas? Bueno, esto es lo que a grandes rasgos vamos a llamar capitalismo de closet. Eso que sí eres dentro del closet. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Cuanto más si según declaraciones de estos mismos líderes que afirman no haberse apropiado de parte del erario público, debemos suponer que sus riquezas, de las que tanto reniegan, provienen de capitales privados. Para dar un ejemplo, el anticapitalista patrimonio de Fidel Castro, según Forbes, es de 900 millones de dólares, el cual obtuvo gracias a sus empresas de alquiler de carros y la distribución de joyas. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana. La Habana. La Habana. La Habana. La Habana. En 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio. Y 43 de ellas en La Habana. Ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo. Solo el 23.6%. Haití tenía el 90%. España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana, el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita. Uno por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas. El cine es Radio Centro, o Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, gratuitas, señores, y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles. Uno por cada 38 habitantes. Cuba era, en 1958, el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y se hubiese respetado la constitución del 40. Cuba tendría tremendo voltaje hoy. Cuba tendría tremendo voltaje hoy.